Hello, bienvenidos a su canal Chaka Mania Vlog El día de hoy vamos a hablar de un tema que está haciendo tendencia dentro de las comunidades, dentro de los jóvenes, dentro de la sociedad Vamos a hablar de la falta de aire relacionada o no relacionada al síndrome de abstinencia en esta cuarentena Que nos está afectando a todos, que quiere decir esto, estamos hablando de ese momento cuando tu vas por la calle ¿Sientes que te falta el aire? Bueno, hoy yo también voy a hablar, pero sin esto, porque de verdad no me hace falta en la casa Vamos, a continuación Bueno señores, vamos a hablar de la falta de aire en tiempos de cuarentena Como bien sabemos, nosotros los que no somos médicos, ni enfermeros, ni estamos relacionados a nada que tenga que ver con el sistema de salud Por lo general estamos siendo obligados a usar este tipo de cosas por motivos de salud y de seguridad personal de cada quien Para no contraer ninguna enfermedad y valga la redundancia el virus que se encuentra actualmente afectándonos a cada uno de nosotros en los países donde nos encontremos Actualmente hay un problema en la sociedad, más allá del problema que genera el mismo virus Existe algo que las personas están sintiendo, falta de aire, falta de respiración, como que se les está trancando el pecho Si se encuentran en su casa, si salen a caminar, en algunos casos es por el uso del tapabocas Pero no se justifica que alguien en su casa sin tapabocas siente esos problemas respiratorios como que les está faltando el aire ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que básicamente el encierro nos genera estrés Nosotros no estamos acostumbrados a estar todo el día en estas cuatro paredes Supongamos que normalmente solo usábamos nuestra casa para llegar de descanso o para dormir Y actualmente se está tornando un poco molesto el encierro Y el encierro nos genera un estrés Pero el estrés tiene varias consecuencias Hay algo que se le llama la hiperventilación ¿Qué es la hiperventilación? La hiperventilación es una anomalía en nuestro sistema respiratorio No es una enfermedad Se trata o se desarrolla en el momento que nosotros aumentamos nuestra respiración ¿Cómo aumentamos la respiración? Por ejemplo, a cada rato estamos haciendo esto y eso genera hiperventilación ¿Qué pasa con la hiperventilación? Normalmente estaríamos hablando que estamos respirando fuera de nuestro ritmo normal ¿Qué pasa cuando nosotros respiramos fuera de nuestro ritmo normal? Nuestro organismo, recordemos que nosotros inhalamos oxígeno y botamos dióxido de carbono En un estado regular que es el nivel promedio que es regulado por nuestra o por medio de nuestra respiración ¿Qué pasa cuando nosotros estamos así? El pulmón primero no está trabajando como debería ser Por ende, no estamos botando el dióxido de carbono que está dentro de nuestro organismo En pocas palabras, los niveles bajos de dióxido de carbono en nuestro cuerpo no los tenemos bajos ¿Por qué? Porque no estamos trabajando bien nuestro organismo y nuestra sangre como tal La estamos llenando de dióxido de carbono ¿Se entiende, no? El dióxido de carbono que hace en nuestra sangre o en nuestro organismo Por lo general cuando tenemos ese desbalance del ritmo respiratorio que usamos habitualmente Porque hay personas que normalmente tienen un ritmo respiratorio acelerado en condiciones normales Hay otros como los abuelitos, las personas mayores tienen a tener un ritmo respiratorio más débil o más lento Pero una persona promedio entre los 15 y 50 años no debería estar sufriendo ningún tipo de problema respiratorio Por casas, por cosas naturales, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Señores, he recibido muchos mensajes gracias a ustedes, las personas que comentan Y cada vez vienen haciendo algún tipo de pregunta relacionada al síndrome de abstinencia Muchos me han dicho que sienten ansiedad Hubo un chico que me escribió también diciéndome que tenía un problema como respiratorio, como dolor en el pecho Y básicamente lo que les he dicho a todos es que mantengan la calma y todo esto Pero todo tiene una respuesta científica y lógica En este caso le vamos a echar la culpa a la hiperventilación ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nuestro cuerpo está sumamente saturado O que la respiración a ritmos acelerados Acumula dióxido de carbono en nuestra sangre ¿Qué pasa? Primero, la respiración regula los latidos del corazón Básicamente, si nuestro corazón está a un ritmo acelerado ¿Qué pasa? Uno, fatiga Dos, cansancio Mareo ¿Por qué? Porque la sangre no está llegando a la velocidad normal a nuestro cerebro Y por ende, nuestro cerebro tiende a fallar o a tener cierto desbalance En lo que sería su ritmo normal de trabajo Lo mismo pasa con el corazón ¿Qué pasa con esto? Cuando el corazón no está bombeando la cantidad de sangre necesaria O en su efecto, la sangre no está circulando bien Llámese por falta de respiración Y todo este tipo de cosas ¿Qué nos genera esto? Nos genera un cuadro clínico Que bien podemos relacionarlo solamente a lo que es la hiperventilación Regularmente Esto es para las personas que no fuman O nunca han tenido en su poder algún tipo de adicción Como las que tratamos habitualmente Pero hay otro caso más complicado Están las personas que tienden o tienen síndrome de abstinencia Que son aquellos que han dejado de fumar En estos tiempos ¿Por qué? Porque mucho me han escrito Hermano, no encuentro qué hacer Tengo 50, 40, 30 días en cuarentena Estoy encerrado y no he podido fumar Y eso me tiene mal O sea, los tiene descontrolados Sienten malestar Sienten primeramente todo el cuadro clínico De lo que es el síndrome de abstinencia Ansiedad, mareos, sudoraciones En algunos casos Pesadillas Y todas las cosas que ya sabemos ¿Qué pasa con ello? Primero las personas regulares Que es por el encierro Y el estrés que le está generando Están haciendo Que su ritmo respiratorio Se ha acelerado De alguna manera Y eso les está generando falla Pero está el otro Que es el que nosotros tratamos en este canal Que es el que tiene el síndrome de abstinencia A ellos voy dirigido mayormente Pero En su caso En el caso de ellos De las personas Que tienen síndrome de abstinencia Por falta de consumo De THC O de traído cannabino En esta cuarentena Ellos Sufren más Que las personas normales Que No son fumadores Pero Sienten un problema respiratorio En este espacio de tiempo Que llevamos De cuarentena ¿Qué pasa con esto? Básicamente Están presentándose Todos los síntomas O la mayoría de ellos Porque todos No presentan los mismos síntomas Valga la redundancia Pero la mayoría de ellos Que están sufriendo Los síntomas Que tienen Varios me escriben Quiero dejar de fumar Estoy dejando de fumar En los últimos 30 Ya no he fumado Porque no he comprado Estoy encerrado Y no puedo hacerlo Y Primero Tienden a necesitarla Su organismo se las pide Y segundo Se estresan Por no tenerla Y tienden a tener Estos problemas respiratorios Cierto Básicamente Lo que les voy a decir Chicos Es que Esto es para rato Esto no se va a acabar Mañana Ni pasado En mi caso Como practicante Les puedo decir Que Se relajen Estén en casa Lo más tranquilos Posible Porque Uno Si usted se va De su casa A buscar peligro En la calle Le van a pasar Muchas cosas Y cuidado Si contrae El puto virus Este Porque Va a ser otra historia ¿No? Este Yo en este caso Les voy a recomendar Por hábito Últimamente Me he puesto Muy Muy del hogar También Como todos saben Que no somos chicos Están en la casa Encierrese en su habitación En su casa Y busque la manera De relajarse Usted necesita Un equilibrio Un punto de tranquilidad En el hogar Usted necesita Desestresarse Por ejemplo Yo Que estoy pasando Los días Muy encerrado Estoy comprando Cositas de estas Vanitas aromáticas E incienso Usted agarra Una cosa Una cosa De esta La enciende Bueno Yo la coloqué En este Perolito Que fue lo que conseguí Pero bueno Usted enciende Su varita Cualquier fragancia Que a usted le guste De preferencia Y la coloca Por allí En su espacio Habitual Llámese su habitación Llámese su sala Llámese su salón De estudio Su cuarto La cocina Si hay alguno acá Que le gusta cocinar Usted Siéntase En el sitio Más cómodo De su hogar Siéntese Tranquilo Coloco Una varita De incienso Ellos por lo general Tienden A calmarle A uno Vamos a decir El estrés Te hace sentir Más bien Puedes colocar Cualquier tipo De música No te voy a decir Que te vas a poner A escuchar Una canción De violín Acústico Tal No, no, no Cada quien Se siente cómodo En el estado Que mejor le parezca Si usted escucha Riggie Escucha Riggie Si usted escucha Rock Si usted le gusta La balada Ponga balada Si usted le escucha Reggaetón Vallenato Ese es su problema Pero siéntase cómodo Otra cosa que les puedo decir Algo para desestresarse Señores Les va a funcionar Cuando usted tenga Ese ataque de enciera En su casa Usted se compra Un paquetito de chicle Goma de mascar Yo tengo un hace rato Y usted se marca Su chiclecito ¿Por qué? Eso le va a tener usted La mente ocupada Porque la quijada La mandíbula Ella no trabaja independiente Ella no trabaja sola Como el corazón Y los pulmones Que así nosotros Durmamos Ellos van a estar trabajando ¿No? Pero si usted se encuentra En su casa Y usted tiene En la mente Pensando En el estrés Llámese por el virus O por la falta De la sustancia De traído Cannabino El THC O el cannabis O la marihuana Como el quiera llamarlo Usted se encarga De darle un uso a su mente Usted necesita estar ocupado Usted necesita tener La mente ocupada En otra cosa Que no sea Su estrés habitual Sea por falta de vicio O sea Por el estrés Que genera El punto virus ¿Cuál es el estrés Del virus? Estoy encerrado Tengo que salir Tengo que comprar Me quedé sin trabajo Mi familiar se enfermó Tengo que mandarle dinero A mi mamá A mi papá A mi hermano Se enfermó Mi sobrino Mi nieto Mi hijo Estoy a distancia No puedo hacer tal cosa Ese tipo de situaciones Ustedes necesitan Controlarla señores Porque esto es Algo que nos está Afectando a todos Que necesito Que se queden en su casa Tranquilos Relájese Ustedes me van a decir Bueno pero como Me voy a quedar tranquilo En mi casa Si necesito salir Trabajar Generar dinero Comprar comida X Lo que sea Hay una cosa Que se llama Administración del tiempo ¿Qué quiere decir esto señor? Usted tiene que administrar su tiempo Si usted utiliza la mañana Para comprar comida Chévere Use la mañana Para comprar comida No pase todo el día En la calle Que me quedé sin trabajo Señores En internet Existen 1500 formas De usted conseguir trabajo O ejercer algún trabajo Por internet Llámese Trabajos a larga distancia Llámese freelancer Part time Trabajo por internet O en su defecto Si no tienes nada que hacer Metas en youtube Y coloque como hacer Y se inventa cualquier cosa Cosas así señores Necesito que se distraigan Aparte de eso Les recomiendo el incienso Les recomiendo Goma de mascar O chicle Para que mantengan El cerebro ocupado Entiendas El cerebro ocupado Por lo menos haciendo esto Hay gente que les fascina dormir Bien Si se siente más cómodo Durmiendo Duermas Hay otros que les gusta Hacer deporte Muchos que conozco Están en su caso ahorita Haciendo cosas de esta Y ejercicio Y tal Si Otra cosa que les puedo recomendar Dulce Señor El dulce Por lo general Es bueno Obviamente No en exceso Usted se come una paletita Una chupetita Un chupete Un helado diario Y su organismo Se lo va a Agradecer Porque La azúcar Genera energía Que usted Va a necesitar O necesita Si no se está alimentando bien Si no tiene Como comprar comida Si no tiene como Comprar carne Y pollo Todos los días Sustituya algo O complemente su dieta Con algo de dulce Sustituya las gaseosas Eso si Porque las gaseosas Porque la gaseosa Contiene mucho colorante Y mayores cantidad De azúcar Que cualquier Tipo de Colosina Que pudiera comer En pequeñas dosis Como esta Cierto Lo otro que le voy a recomendar Son sesiones De ejercicio En casa ¿Por qué Una sesión De ejercicio En casa? Porque si usted No está haciendo nada O bien Tiene todo Llámese comida Agua Gaseosa Refresco O jugo Fruta X Pero usted No está invirtiendo Nada Usted es un chico Que usted está ahorita En su casa Con todos los síntomas De la extinencia O bien sea Que tiene todos los síntomas De lo que sería La hiperventilación Que es por el encierro Y el estrés Yo les recomiendo Que se ponga A hacer ejercicio Porque si no Se va a volver Un gordito Como yo Un chico Que de repente De la noche a la mañana Ha engordado Y no es lo que queremos No es lo que queremos Cierto A continuación Les voy a dejar Una serie de videos En colaboración De un amigo Que es entrenador Deportivo Y gimnasio Estas cosas Que le va a explicar Cómo sobrellevar Un poco el tiempo Y sobre todo Cómo manejar La respiración Si usted se siente Asfixiado En su casa Señores Les recomiendo Estos ejercicios Son ejercicios básicos Que usted puede hacer En su casa En su cama En su sala En su baño En cualquier sitio Donde usted se sienta Cómodo En su casa Que le va a servir De mucho Si Bueno señores A continuación Les dejo el video De mi compañero Alejandro del cine Desde Venezuela Espero que les guste Ya saben señores Quiense en casa Les recomiendo Cambiar su dieta O mantener una dieta Balanceada Señores Desestrésense Porque la falta De oxígeno O la respiración Muy alta En su organismo Le está generando estrés Le está generando fatiga Le está generando Que su corazón No esté latiendo Regularmente Y eso le está generando Problemas respiratorios Cierto Necesito que se desestresen Señores Porque yo no quiero Ver más enfermos Que alguien me diga Que me enferme Ay tu dijiste tal cosa Y no te puse caso Y mira Ahora estoy aquí Algún problema respiratorio No Aquí estamos Para ayudarnos Todos señores Y bueno Espero que les guste El video A continuación De mi compañero Que se los está dedicando Con mucho cariño Y bueno señores Espero que se mejoren Sigan todas las indicaciones Coman algunas golosinas Para sustituir Algunos alimentos Que no estén consiguiendo Hagan los ejercicios respiratorios Que les va a pasar A continuación Aparte Señores Desestrésense Hagan alguna actividad En su casa Cocinen Laven Limpien El patio Sobre todas las cosas Mantengan el ritmo respiratorio Señores Un ritmo respiratorio Normal Porque si su organismo No está recibiendo El oxígeno necesario Se nos van a enfermar Si Los señores Les dejo a continuación Mi compañero Bye bye Bueno mi gente Vamos con el primer ejercicio Que no es nada más Que Subtítulos Tengo el brazo derecho Si Voy a hacer estiramiento En la parte de atrás De mi espalda Flexiono mi codo De la mano O del brazo derecho En este caso Y con la otra mano Me tomo La otra mano Que está por detrás De mi espalda Vale Ahí mismo A medida que haga este ejercicio Voy respirando Y controlo la respiración Este es el primer ejercicio Fíjense como quedan las manos Por detrás Agarradas totalmente Quedarían de esta forma Así De esta forma Entonces respiro Uno Inhalo y exhalo Dos Inhalo y exhalo Tres Cuatro Así sucesivamente Hasta llegar a diez Luego Hago todo lo contrario Esta mano Va por debajo Y la izquierda Ahora va Por el otro lado O arriba En este caso Me tomo De esta forma Y respiro De igual forma Hago diez respiraciones ¿Ves? Hago diez respiraciones Controlando Al inhalar Y el exhalar Diez segundos De un lado Y diez segundos De el otro lado El segundo ejercicio No es más que Con la Palma De mi mano Entrelazo Los dedos ¿Eh? Atrás de la nuca ¿Vale? Abro lo más que pueda Desde Desde esta posición Inhalo Y voto Inhalo Voto Van dos Van tres Así sucesivamente Desde esta posición Abro completamente Y cierro A medida que abra Inhalo Voto el aire Exhalo Cuando regrese O cuando lleve Mis codos Cuando lleve Mis codos A La parte baja Del pecho ¿Vale? Este ejercicio Lo voy a repetir Cuatro veces ¿Cuántas? Respiraciones Voy a hacer Quince respiraciones Quince respiraciones Llego a quince Respiraciones Y ahí llevo Apenas Una serie Ahí descanso Treinta segundos Camino Hago movilidad Articular De los brazos Del cuello Me relajo Y comienzo a hacer La segunda De quince respiraciones Luego la tercera Y luego La cuarta El tercer ejercicio Sencillo Desde la posición Anatómica Desde la posición Anatómica Tal cual como estoy Adelante de la mano Viendo hacia adelante Posición anatómica Solamente Eleo mis brazos ¿No? Hacia arriba Que queden verticalmente Vale Los bajo Y controlo La respiración El ejercicio Es sencillo Sería esto Mantengo La respiración Y boto Todo el aire A medida Que van bajando Mis brazos Hasta llevarlos A la posición Anatómica ¿Si? Este ejercicio De igual manera Cuatro series De quince Repeticiones Cada serie ¿Si? Quince respeticiones ¿Si? Por cada serie Bueno mi gente Estos videos Son tan básicos Tan sencillos Para realizarlos En casa Para esas personas Para esas personas Que sufren De ansiedad Para esas personas Con síndrome De abstinencia Y la falta De oxígeno En tiempo De cuarentena Que estamos viviendo Todos nosotros Pequeño video Pues En colaboración Con el compañero Y pues Estos ejercicios Son tan básicos Lo podemos hacer En casa Lo podemos hacer Pues Afuera En el porche Al aire libre Me quieren seguir En mis redes sociales Como Ale del cine Facebook Y en el Instagram Como Ale del cine 5 Ahí tienen Mis dos redes sociales Facebook Instagram Hasta la próxima Pues Lo podemos hacer Gracias.